Dale gente, vamos allá Espérate que tenga el agua Ok, escúchame porque esto va a estar difícil ¿Ah? ¿Va a estar qué? Ah, vamos para aquí adentro otra vez No, 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 no Vamos a pelear con el boss Pero cuando lo activemos tenemos que correr A un sitio bastante plano Que tengamos la ventaja Ok, va a estar incómodo, cabrón Ahí vamos a ver cómo lo hacemos Eh, no, porque déjame ver Ok, ok, perfecto, perfecto, perfecto ¿Estás listo? Es un señor chiquitito, so Podemos ganarle ¿Qué es eso, bro? Ey, yo ¿Qué es el señor chiquitito en mi ass? No, bro Tenemos que correr No mueras, solo no mueras Corre, 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 corre Ahí viene, 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 viene Venga, brinca, brinca Usa tus pociones Tienes que tener pociones Quédate conmigo, no nos separemos Porque si no, se va a ir el enemigo a todos lados ¿Por qué no me has usado las pociones? Porque solo una poción por tanto tiempo Yeah, you're locked out on it, bro Ah, esa información bastante valiosa Que me lo voy a dar antes de la pelea ¿Tú nunca has usado pociones antes? No No te amaras, no te amaras, no te amaras Quédate conmigo, quédate conmigo Yo estoy aquí chilling Solo cuando el ataque brinca Mira aquí esquiva eso Esquiva sus manos y su cabeza No te amaras, no te amaras No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me moriste, cabrón De verdad Venga donde mí Venga donde mí El resto del juego ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te lo dijo? Venga donde mí Sí, espérate Me has ponido a toda vez ¡Venga, vieja! Buenos días Vamos a ver Venga, vamos a morir. Ay, cabrón, yo tengo que coger por la parte de martes completo yo solo. ¿Por qué ahora corro más rápido que antes? Por alguna razón ahora sí corro rápido. Siempre corriste rápido. No, pero ahora has pensado de efecto con todo. Muérete, cabrón. ¡Muéranse, cabrones! ¡Muéranse! Pensé que te hubiera olvidado de mí, maloncito. Bro, ¿estás muerto? No. Voy a dormir un momentito. Voy a tomar una nape en el... Estoy venido a ti, bro. Estoy venido a ti. No, no, no. Está bien. Es que fui a coger un nape que he dormido, fue. Fui a coger un nape y nunca salí de la casa, fue. Ahora salí de la casa. Eso, eso fue... Te prometo al cien por ciento. Creo que tenemos que vencerlo antes de que salga el sol, sol. No sé si debería seguir esperando a que tú llegues. Aperturea con él. Yo voy a ti. Yo le llamo mañana. Fuck. ¿Urorp 0 a fucking a bookstore. Boned bro? Paws. Sounds like my last Saturday night. You waa? Yo, was that fun? Gywond, yo estaba cago. ¿Qué quieres decir? Yo estaba cagado Yo no sé ni qué carajo Yo estaba corriendo para arriba y para abajo Yo no voy a ver una estrella All right, let's do this one then Hey, why is there an eyeball? It's a giant eyeball Why is he at the house? Why is he at the house? Hey Bro, where is he? This is his eyeball Yeah bro, it's like an eye, but big Has pelado con estos monstruos mil veces Sabes cómo esquivarlos, tranquilo Mira, va a subir aquí ahora, eh Dale, sube Sal que está ahí Yo no le he dado ni una vez, yo creo que tú sepas Ahí viene, ten cuidado Ten cuidado No, ahora está molesto Bro, él no puede ser Sí, él sí, bro Sir? Sir? Yo no soy médico Pero para mí que los ojos no hacen eso Un demonio, papi Ven, sube, sube, sube Ahí está Lo maté Ahí está, mera vida Mera vida Mera vida ¿Dónde? Duro Papi yo sí era el duro, yo no tenía miedo De la forma Otra No soy médico Y... Siempre